Hola a todos y bienvenidos al podcast de Lana Etricot. Lana Etricot, como sabéis, si ya me veis, es mi tienda de lanas aquí en Grenoble, en Francia. Y yo soy Ana. Bienvenidos a un episodio más. No sé qué número de episodio es, pero no llevo mucho la cuenta. Episodio del mes de junio. Qué rápido pasa el tiempo, además aquí no hemos tenido calor hasta hace... Bueno, es que realmente en el mes de junio tenemos calor, pero tenemos muchas tormentas de verano también. Entonces, las tormentas de verano, uno, está lloviendo, lo cual te quita un poco la sensación de verano y dos hace que bajen las temperaturas. Así que no es un mes de junio clásico para mí, de calor y ya en verano y todo esto. Y yo qué sé, me da menos la sensación de estar en verano o con calor y tal. Bueno, que junio ha pasado volando y que ya estamos en la última semana del mes de junio. Y ahora sí. Ahora sí está entrando el calor fuerte. Hoy... Ayer hizo calor, pero hoy ya va a empezar a hacer mucha calor. Y esta semana han anunciado aquí unos 35-40 grados. Así. Para que os deis cuenta que en Francia también hace calor. Lo malo es que aquí en Francia, pues... O sea, aquí en nuestro contexto vivimos en un piso y hace muchísima calor en los pisos. No hay aire acondicionado en la mitad de los sitios. Sí en los centros comerciales grandes y todas estas cosas, pero no en... No en plan en las tiendas o en las casas. Eso es como... No. Hay calefacción, pero no hay aire acondicionado. En Andalucía hay aire acondicionado, pero no hay calefacción. En invierno te mueres de frío. Aquí en invierno estás bien, pero en verano te mueres de calor. No se puede tener todo. En fin, que ya está haciendo calor, de hecho ya lo estoy notando. Me he puesto eso para tener algo tejido, pero creo que me lo voy a quitar. A ver, ya veremos cómo sigue el episodio. Y bueno, nada, que siento todo este desorden plasticoso, pero es que me ha entrado a mí también la furia de proteger todas mis lanas de las polillas, como a Belén, de tejer en inglés. Tenía estos plásticos y ya he pensado... Son unos plásticos... Voy a hacer ruido, pero os los voy a enseñar. Porque la verdad es que están muy bien. Son unos plásticos de Ikea, en formato así grande. Y están muy bien porque cierran, tienen cierre doble y cierran bastante bien. Así que cabe bastante. Como veis, las madejas caben perfectamente de pie. Y toda la lana está protegida. Ahora, es feo. Estamos de acuerdo que no es muy bonito. Prefiero tener las lanas sin el plástico decorando. Pero esto solo es provisional porque voy a comprar unas cajas bonitas para meter las bolsas de plástico. No sé, tengo que encontrar un sistema en el que no sea una montaña de plástico. No me gusta mucho utilizar plástico. Pero estos plásticos, bueno, ya los tenía, así que no los iba a tirar. Y dos, son reutilizables. Quiero decir, que estos plásticos me pueden durar 15 años... Como las lanas, que no son de usar y tirar. No los voy a... No los voy a... Una vez que vacíe uno, no los voy a tirar, sino que siempre va a estar, espero, lleno de lana. Veis a lo que me quiero referir. Y... Y bueno... He rehecho todo lo que es tela y fibra que no veis. La fibra está toda metida en plástico de todas maneras porque casi siempre viene así. Para que no se fielte con las telas y todo esto. Y he comprado dos cajas de Ikea de estas de plástico para meter la fibra dentro. Pero aquí me falta reorganizar. Está todo organizado en el sentido de que todo está metido o casi todo en las bolsitas de plástico. Pero ahora quiero que quede como más bonito para el podcast. Porque no tengo otro sitio donde ponerme a grabar que sea lanero. Así que... Bueno... Ya lo veis. Iréis viendo. Si tenéis ideas de decoración de... No sé, como... Cajas o... Cosas bonitas que pueda poner. No sé. Algo... Que sea bonito y agradable. Bien. Para que las puliñas no vengan a atacar mis lanas, por favor. Eh... Por lo visto el mes de... En la primavera es cuando suelen salir. Y yo cada seis meses en la tienda... Hago una limpieza grande de todas las estanterías y tal. Es decir, que quito todas las más... Las pelotas... No las pelotas, no. Los ovillos de lana. Los quito todos limpios. Para quitar el polvo o lo que sea. Y vuelvo a cambiar todos los... Los antipolillas que tengo. Utilizo antipolillas químicos. Es decir, antipolillas de supermercado. Porque... No es mi lana. Si fuera mi lana... Yo la lana también utilizo químicos porque me da... Tengo demasiado miedo que puedan venir. Pero sí que tengo puesta lavanda en mi cesta. Os la voy a enseñar. Que esta es mi cesta de... Donde tengo mis proyectos en curso y tal. Que lo tengo al lado del sofá. Ahí solo tengo puesta lavanda. En los armarios tengo puesta lavanda. Y un poco químico. Es decir, intento tener un poco de los dos. Pero en la tienda no. La lana no solo es para mí. Así que ahí pongo químicos. Y ahí... Me da pánico total que pueda... Que pueda haber polillas y tal. Así que... Tengo como un mogollón de antipolillas. Pero... Es antipolillas. Y no... Que no tiene olor. Así que la lana no... No coge olor de ningún tipo. Y... Y bueno. Por lo menos evita que... Que la tienda pueda tener... Una infestación de polillas. Y que las lanas de mis clientas tengan polillas. Porque si la mía tiene y ellas compran... En fin. Veis como... Todo esto para un podcast de tejido. Bueno. Pues eso que... Tampoco... Yo nunca he tenido malas experiencias. Es decir. Nunca he tenido polillas en mi ropa. Ni en... Ni en mi lana. No. Nunca he tenido. Pero... Sé que puede... Que puede ser algo... Que puede ocurrir. Vaya. Bueno. Pues... El mes de junio. Pues... Ha pasado rápido. Ni me he dado cuenta de que ha venido. Tal y como ha venido. Se ha ido. O se está yendo. Eh... El 30. Tengo... Un pequeño evento con la tienda. De NITIT. Y NITIT. Eh... Como sabéis. Es el festival al que fui el mes de abril. Pero hacen pequeñas jornadas de tejido. Cada trimestre. Y este trimestre ya toca. Y me han invitado para ir un poco con mis lanas. Y con las cosas de la tienda. Así que... Voy a... Voy a ir. Este domingo que viene. Eh... Hoy no lo he dicho. Es lunes 24. Eh... Hoy no trabajo. Así que estoy tranquila para poder grabar el podcast. Eh... Sí. Mi gato le ha dado por maullar cuando estoy grabando el podcast. Nunca maulla. Es un gato que no suele maullar. Salvo a las 5 de la mañana cuando tiene hambre. Y... Y... Y eso. Necesita reclamar comida. Y ahora. Cuando grabo el podcast. Pues también llora. Porque... No sé. Me escucha arreglar. O... Dirá. Esta que está haciendo. O sea. Está volviendo loca. Vamos a llamar ya para que la salve. No lo sé. Pero bueno. Bueno. Tengo muchos proyectos terminados. Tengo hilados. Tengo muchos proyectos en curso. Así que... Vamos allá. Este. Llevo puesto. Este no sé si os lo he enseñado. Puede que sí. Es el Imogen Tea. Eh... Es un patrón de... Creo que... Ay no me he traído la tablet. Eh... Creo que es Carrie Bostic... No. Pero no. Es Carrie Bostic Osh. Eh... Me parece que es un patrón que pertenece a la antología... Anthology. Que es como un ebook que hace varios patrones. Creo que es la 1. Pero no estoy segura. Es un patrón que tiene ya bastantes... Unos pocos de años. Y... Como veis es una camiseta raglan eh... Bastante básica. Por... Detrás es solo jersey. Y... Punto jersey. Y tiene este panel de puntos. En francés se llama punto Córdoba. O el punto de Córdoba. No sé en español si se llamará así. Porque algunas veces no. Porque se llama en una lengua de alguna manera. Eh... Y nada. Es muy... Es muy fácil de hacer. Es muy bonito. El patrón está en inglés. Eh... Lo encontréis en Ravenry por supuesto. Es un bottom up. Es decir que primero trajéis el cuerpo. Y luego vais a separar para las mangas. Las mangas... Lo que es el puntito... La... La... El acabado en punto... Bobo. Se hace aparte. Como si fuera una manga. Y luego se viene a pegar aquí. Y luego se hace el raglan. Y... Y... Se acaba. Yo lo tejí hace... Creo tres veranos. Y... Está tejido en el lino Alfama de Rosario 4. Que es un lino que tengo en la tienda. Y que es un lino que podéis ver. Es bastante fluido. A mí me gusta mucho este lino. Y este color es un azul que ya no hacen. Es un azul con un poco vaquero. Gin. Que ya... Ya no hacen. El azul que hacen ahora es un azul mucho más... Más intenso. Pero también es muy bonito. Y... Nada. Y este top lo he puesto a la moda en Francia. Porque como lo vendo en la tienda y lo presento varias veces. A la gente le encanta. Y hay un montón de gente que... Que lo está tejiendo o que lo ha tejido desde que... Desde que lo enseño regularmente. En la parte de abajo... A ver... Me voy a levantar. Tiene el detallito este de... Como que continúa el... El dibujo. No sé si lo veis. Y nada. La verdad que me lo pongo bastante. El lino ha resistido bastante bien. Al uso. Y... ¿Qué más decir? Pues que me gusta mucho. Y me lo pongo mucho. Y... Y me encanta el color. Y es una pena que lo hayan descatalogado. Pero... Y el punto es bastante fácil de hacer. Parece mucho más complicado de... De lo que es. Porque finalmente... Es una repetición que solo es... Es esta parte. Esta parte y esta parte aquí. Estoy mirando mi móvil porque así veo lo que os enseño. Y... Y... Lo uso en un punto del derecho. Punto del revés. Cada... ¿Cómo se llama? Echar hebra. Y... Punto dos. Punto uno. Así que... Así que... No es nada complicado. El patrón es bastante corto. Sintético. Y... En mi ficha Ravelry. Si tenéis más información. Si necesitáis. Creo que lo tejí en tres y medio. Estoy mirando porque el gato se ha subido a la mesa y no quiero que tire mi ordenador. Es que es eso. Cuando pongo el... Cuando pongo a grabar el podcast se vuelve como... Lo... Bueno. Esto es el primer... Esto es lo que yo he puesto. El proyecto es terminado. Tengo tres. Si mi recuerdo es bueno. Si me acuerdo bien. El primero es... Uy. Perdón. Me ha escapado. Me ha escapado. El primero es el... Cardigan. Este enorme. Inmenso. Que os enseñé en el podcast del mes de mayo. Yo había terminado el cuerpo. Y me quedaban las mangas y la... El... Esto que no me acuerdo. No sé. Nunca sé cómo se llama. El borde de los botones que no tiene botones. Bueno. Me lo voy a poner simplemente. Voy a enseñaroslo. Bueno. Para que veáis que os quiero mucho. Pero... Me voy a morir de cal. No sé si lo veis. No. No lo veréis. Hasta abajo me llegan a como a... Más de la mitad del muslo. Casi a la rodilla. Bueno. Antes de la rodilla no me llegan. Y como podéis ver. Es bastante... Bueno. A mí por lo menos me gusta mucho. Es bastante... No sé. Me gustan mucho los colores. Me gusta mucho la forma. No sé si os dije que me inspiré de un patrón de Andréa. Maury. Que ha sacado no hace mucho tiempo. Que es mi color también para... Y también es de manga así... Drop Shoulder para... Uy no. Me lo voy a citar. Para... Porque el patrón... A ver. Este patrón es un... Era un test. Que ya ha salido. De Subisimola. Que es una diseñadora finlandesa. Si no me equivoco. Y el patrón se llama... Es el Air Cardigan. Es un... Cardigan que... 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 Que es de un solo color. Y yo he hecho varias modificaciones con el permiso de Subis. Eh... La primera es que lo hice de rayas. Porque si recordáis en el episodio anterior os conté que tenía restos de lanas en la tienda. Y estos dos colores me gustaban mucho juntos y me los imaginaba en un cardigan así grande. Y... Subis y sacó el test. Y yo... Le propuse y ella me aceptó. Y entonces le dije... Mira. Yo lo voy a hacer de rayas. ¿Te parece bien? Sí. Como es un... Drop Shoulder. Me daba un poco de miedo que la raya... Pues... No quedase bien. Y tal. Y me acordé de que Andrea Mori había sacado este patrón. Total. Que me ha inspirado de ella. Color más fuerte entre comillas. Arriba. Para la mitad de la manga. Y la segunda mitad de la manga. En el color claro. Y luego las mangas así. Si mirais el patrón. El feed de Andrea Mori en... Instagram. Veréis. Es un jersey. Negro y gris. Y... Negro y... Veis. Bueno. Eso es el primer punto. El segundo punto que modifiqué. Que también os lo expliqué. Era que a partir de cierto punto. Lo tejí en redondo. Es decir. Que monté cuatro puntos. Uní el circular. Y luego hice un stick. Que el stick. Como podéis ver. Se ve. Porque no lo he tapado todo. No lo he tapado. Veis. Esto es toda la parte. De los hilos. Que primero. Aseguré con la máquina. Y luego corté. Y se quedan los flequillos esos. Que no se van a deshacer. Porque están cosidos con la máquina aquí. Eh. Los voy a seguramente. A tapar con un... Un lacito. Un... Pero... Todavía no he encontrado. Ni he tenido tiempo. Y como ya es verano. Y esto. Ya lo he hecho. Pues no... No... Le he hecho más caso. Lo he lavado. Y lo he metido en el armario. Seguramente lo haga en otoño. Cuando me lo vaya a poner. Aunque tampoco se ve. O sea. Se ve si os lo enseño. Pero bueno. No se ve al llevarlo. Y la... Tercera modificación que he hecho. Es que no he puesto botones. Eh... Y he hecho la... Esta banda más anchita. Porque... Este tipo de... O sea. A mi lo que nos gustaba mucho del cardigan. Era eso. Que estaban... Ella en la foto principal. Aparece con el cardigan puesto. Y todos los botones puestos. Y parece un poco como... No se. Como demasiado... No se. Yo no me lo voy a poner así. Y digo. Si totalmente. Si de todas maneras. No le voy a cerrar los botones. No merece la pena que los haga. Le pondré un pequeño broche. Aquí. Y ya está. Porque es algo que suelo llevar. Como más abierto. Eh... Y ya está. Bueno. Porque me parece un poco efecto salchicha. Ahí como... Bueno. Más de salchicha. Y mutido. Que... Cerrarlo hasta el final. De todas maneras. Sabía que no lo iba a cerrar. Si acaso lo cerraba a este nivel. Pero no lo iba a cerrar hasta abajo. Así que... Digo. Para que me voy a... A comer la cabeza. Si no... Si no lo voy a hacer. Así que. Ya está terminado. Os recuerdo que la lana. Es la Maloo Light. De Long Yarns. Y he utilizado... Cuatro... Omillos del gris. Y tres omillos del rosa. Porque todos los detalles. De liguillas. Mmm... Toda la banda. Y tal. Está hecho en el gris. Así que de gris hay un poquito más. Ah. Cuarta modificación. No le echo los bolsillos. No creo que lo vaya... A poner bolsillos. Si le pongo bolsillos. Tengo ahí un pequeño resto de gris. Que le puedo hacer unos bolsillitos. Si... Si veo en el uso que necesito meter las mananas a un lado. Pero... De momento no le echo bolsillos. Así que lo he... Digamos... Como tenía las bandas. Que ya... De por sí es bastante llamativo. Lo he simplificado un poquito más. Es decir. Los botones. Los bolsillos. Y... Queda como más... Despejadillo. El... Creo que lo he tenido en cuatro y medio o cinco. Todo está en mis fichas de Ravis. Que lo pondré en las notas. Espero ponerlo en las notas. Esta vez. Porque la vez pasada me he dado cuenta que no he puesto las notas. Eso. Primer proyecto terminado. Perdón. Que me entra como hipo o algo raro. Segundo proyecto terminado. Es el So Fading. También... Bueno. También de Andrea Murray, ¿no? Pero... De Andrea Murray. Esta vez sí. Que terminé ya hace... Tempecillo. No sé. En mis... En mis... Patrones del... En mis fichas de Ravelry. Realmente hago las fichas. No por... Poneros el patrón. Y la lana. Y nada. Sino es para acordarme yo de las cosas que he hecho. Y cuando lo he hecho. Y me encanta poner la fecha que luego... En la que lo... Empecé. Y la fecha en lo que acabé con. Que así podéis tener un... Uno para darme cuenta yo de cuánto tiempo... Tardo y tal. Y dos también para... Para el podcast. Para poder tener un ritmo más... Más lógico. Bien. He hecho la versión... Bueno. De hecho muchas cosas. No he hecho ninguna modificación. Está tal cual. Está escrito en el patrón. He hecho la versión cropped. Es decir, la versión más corta. Tanto para las mangas. Como para el cuerpo. El cuerpo... No es... No me llega al ombligo. Llega como... En la cadera. Al principio de la cadera. Y las mangas llenas justo antes del codo. Seguramente habré... Si me seguís por Instagram. Habéis visto fotos de mí... Con el... Con el jersey. Eh... Lo he fundido entre tonos de azul. Este más claro. Este siguiente. Y el más oscuro. El hilo. Y el hilo. Es un algodón. En fingering. De la marca. Shibjis. No... Sé que no se pronuncia así. Pero no se pronuncia de otra manera. Y... Es la calidad. Skys. Que es un algodón premium. Tenido con índigo. De ahí. A que sea un... Veis. Como veis. Hay muchas variaciones de colores. Y... Encuentro que el... El... El fundido. El fade. Es bastante bonito. A mí me gusta. Me gusta. De hecho. Tuve la idea de hacer el fade. No por el patrón en sí. Porque el patrón es un... Es una tontería de patrón. Que no... Es un raglan. Top down. Bastante... Clásico. Y básico. Eh... De hecho. Muy guay. Incluso si la queréis hacer en... Si necesitas un patrón. Un raglan fácil. Un primer top down. En inglés. Este tipo de cosas. Este patrón. Es muy guay. Porque está muy bien explicado. Porque... Andrea Murray te coge de la mano. Y te va llevando. La única particularidad. Que podéis quitar. Si os gusta. Es que tiene... Todo el raglan. En... Para la manga. En punto bobo. Y ya luego tiene punto g6. Al principio no sabía si iba a hacer esto. Porque no es algo que me... Me... Me gustase. Pero luego empecé a hacerlo. Y dije. Mira. Con este hilo no queda mal. Y al final. Pues lo he dejado. Y... Y no queda feo. En mi opinión. Y nada. El fundido queda bastante bien. Por detrás. Pues exactamente lo mismo. Y... Y... Me lo he puesto por... La semana pasada. Ya no creo que me lo vaya a poner mucho. Porque... Es algodón. Y queréis que no. Eh... Más gordo que en cualquier camiseta de algodón que pueda llevar. Me gusta más llevar el lino en verano. De hecho. Esta camiseta incluso me la pongo sin nada. Con un sujetador negro. Y ya está. Y queda bien. Y no se ve mucho. Porque... Como tejo bastante apretado. Queda como... Sabéis. Que no se ve tampoco. Se ve a lo menos un poquito los boquetillos. Estos más grandes. Pero no se ve mucho. Y... Y esto pues. No sé. En los días más frescos. Por la noche. Me lo pondré. Y si no. Pues en primavera. Y al principio del otoño. Esto va a ser... Me lo voy a poner muchísimo. Seguro. Y... Es bastante suave. Como veis. Es bastante... Tiene una calidad bastante chula. No sé. Es bastante agradable. Eh... De todas maneras. Cuando hace 30... Entre 35 y 40 grados. Lo único que te apetece. Estar... Medio veo. Desnudo. Una camiseta. Destirante. Un vestidito. Lo más ligero posible. Lo más fresco posible. Así que... Bueno. Que... Me gusta muchísimo. Mmm... No sé. Creo que agujas tres y medio. Eh... Lo tejí en mis agujas. Sinfoni de Nipro. Porque... Viajé a España cuando lo empecé. Y digo. No me bañan a quitar la Xiaobu. Y... Y lo tejí. La verdad es que... Hacía tiempo. Me llevé como... Un y medio. Sin utilizarla. Y ahora las estoy volviendo a utilizar. Y la verdad es que me gusta... Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho el... El tacto de... De la madera. Y tal. Pero claro. Le pasa como a las Leake. Que tiene el cable súper duro de la muerte. Y para hacer Magic Loop es insoportable. Pero bueno. Lo he hecho. He hecho el Magic Loop con el cable de Nipro. Y... Y no ha pasado nada. Pero... Claro. Cuando estás acostumbrado. El cable de las Iya Iya. O el cable de la Xiaobu. Cuando vuelves atrás. Hacia las Leake. O hacia las Symfony. Te vuelve... Dices. Como la gente... O como he podido hacer yo esto antes. No sé qué. Porque claro. El cable de Nipro y de Leake. Y de Drops. Que es el mismo. El mismo fabricante. Y el mismo material. Es todo plástico. Entonces es súper... De hecho lo voy a enseñar ahora. Es como... Tiene súper poco... Poca flexibilidad. Mucha memoria. Y... Y... Al hacer Magic Loop. El cable lucha contra el Magic Loop. Y... Puede fácilmente hacer escaleras. Las típicas escaleras del Magic Loop. Y por eso a alguna gente no le gusta hacer el Magic Loop. Pero algunas veces simplemente se trata del material que utilizamos. Basta con tener un cable Iya Iya. O un cable Xiaobu. Que... Que... Te hace caso. Y el Magic Loop se convierte en otra experiencia totalmente diferente. Eh... Si queréis en un... Próximo episodio os hago... Yo que utilizo todas. Y tengo todas. Y... A ver todas. Que tengo las tres marcas. Y... Y tengo la... Los kits de las tres marcas. Eh... Os hago un pequeño... Una pequeña síntesis de... Mis pros. Mis contras. Y por qué. Y por qué una. Por qué otra. Para qué una. Para qué otra. Sabiendo que yo no tejo las mangas con las pequeñas agujas. Porque no me gustan las pequeñas agujas. Me hacen daño en el codo derecho. Y... Porque me crea mucha tensión. Me crea mucha tensión en los codos. Y entonces me... Me... Hace un poco de daño en los codos. Entonces no las puedo utilizar mucho. Y que cuando tejo G6. O por ejemplo. La chaqueta. Esta. Si le hubiera tejido la manga. Si le hubiera tejido la manga. En circular. Cada equis tiempo. Se... Tengo que deshacer. Que me imagino que os pasará. Tienes que deshacer. El... Ejercé. Porque como se... Como que se twitza. Como que se da la vuelta así. Y tienes que como desenroscar. En Magic Loop eso no pasa. Porque en Magic Loop. Tú tejes. Mitad y mitad. Entonces cuando terminas una mitad. Haces otra mitad. Y cuando terminas la otra mitad. Haces así. Haces así. Haces así. Haces así. Entonces tu... Tu jersey no se enrosca. Como me pasa con las agujas cortas. Y... Y al final te llevas todo el tiempo haciendo así. Para que se desenrosque. Y es... A mí me resulta desagradable. Entonces. Como soy una gran fan del Magic Loop. Pues... Puedo utilizar Magic Loop. Segundo proyecto terminado. Vamos a por el tercero. Ehh... Tenía. Del año pasado. Un test. Una lana. Que había utilizado para un test. Que no llegué a terminar. Y... Porque no me gustaba. Porque no estaba en ese momento concentrada para el test. Y tal. Y... Es un algodón de la marca también Rosario 4. El Reuse. Que es un cotón. Un... Un cotón. Un algodón. Eh... Reciclado. Y... Eh... En mi... Rearreglo de esto. Que... Aunque parece que no estaba ordenado. Porque he estado sacando cosas y metiendo cosas. Pero estaba ordenado. Os lo prometo. Eh... Había un algodón. Que era este. Que no me cabía. Y que quería quitarme de en medio. Y que no sé qué. Y había visto un patrón que podía tejer con él. Y antes de... Antes de lanzarme en los proyectos futuros que más ganas me daban. O que más ganas tenía de tejer. Me dije. Venga. Voy a tejer este. Y ya me lo quito de en medio. Me quito de en medio el algodón. Me quito de en medio. Eh... Tener que... Tenerlo aquí encima de la mesa. Porque no cabe. Porque... En fin. Es... Entonces elegí el top Ginebra. De una chica escandinava. Que no me acuerdo el nombre. Eh... Igual. Ya tengo la ficha de Ravelry. Así que la podréis ver. Y es un pequeño top. Que... Está terminado. Pero está todavía mojado. Porque lo terminé ayer. Y lo lavé ayer. Eh... Es un pequeño top. Como veis va a ir con botones. Ay. Que no lo puedo enseñar. Bien. Espera. Que lo pongo. Es un top abierto con botones. Que se va... Que es más tipo camiseta de verano. Pero... Abotonada por... Sí. Con botones por delante. Así. Así. Manguita corta también. Tipo la del Sophie. Y con botoncitos aquí. Es un crop. Es bastante corto. Pero para llevar con... O un vestidito. O una falda alta. Y... Todavía está mojado. Entonces por eso no lo quiero... Lo quiero mover mucho. Me gusta mucho tejerlo. El algodón es durillo. Pero se va a... A... ¿Cómo decir? A... Suavizar con... El uso. Y todo esto. Es bastante gordito. Lo cual no creo que me lo vaya a poner los días de más calor. Y como veis es un raglan. Este es el día de los raglan. Es un raglan. Y es bottom up. Tejemos primero el cuerpo. Tejemos las mangas. Lo ponemos todo junto. Tejemos el raglan. Perdón. Y tenemos... Y luego levantamos un punto para hacer la... La de esto de los botones. Alguien me dijo en comentarios cómo se llamaba. No me acuerdo. Hasta aquí bien. El resultado me gusta. Me lo tengo que probar con los botones para ver cómo queda. Este piquillo que queda aquí. Ella no termina. No termina de ninguna manera. Esto lo tengo que volver a poner a bloquear para que se quede bien. Ella no termina de ninguna manera el cuello. Pero aquí voy a hacer una pequeña costura. O quizá un icord. Quizá haga un icord todo lo largo del acabado. No lo sé. Eso lo voy a ver ahora cuando se seque y cuando me lo pueda probar. Y le ponga los botones y todo eso. Porque así veré mejor cómo... Qué tipo de resultado queda. Más bonito. Bueno, esta parte no es fea en sí. Pero... Pero es el pico ese. O sólo coser el pico. Así. Como meterle una puntada para que quede con más suave la transición. En fin. Ya veréis. Esto es algo que ya os contaré cuando lo hayáis hecho. Pero... Este patrón tiene muchos pelos. El primer pero... Es que es un patrón muy corto. Muy sintético a la escandinava. No tiene la muestra de tensión de alto. Y eso para un raglan es terrible. De hecho le voy a hacer un email para que lo pongáis. Para que pongáis las dimensiones también. Porque el patrón no incluye. Sólo pone la muestra de tensión de los puntos. Pero no de las pasadas. Lo cual de las pasadas para un raglan necesitamos saber... Cuánto. Porque si ella te dice, por ejemplo... Teje del raglan... Eh... Yo qué sé. Veinte pasadas. A lo mejor tú, tus pasadas no son tan altas o tan cortas como la de ellas. Porque no tejemos igual. Entonces a lo mejor tu raglan en veinte pasadas se queda así. En vez de ser así. Y para un patrón de raglan tiene que dar la muestra de tensión de las pasadas. Porque... Sobre todo si el patrón te dice, haz tantas pasadas. Porque si te dice, haz tantos centímetros. Pues tú haces los centímetros y te tiene que quedar bien. Si ha calculado bien las tallas y tal. Pero si te lo dice por pasadas. Tiene que saber la pasada cuántos centímetros o cuántos milímetros tiene. Para poder decir, ok, si yo tengo para cinco pasadas un centímetro. Y ella me pide veinte centímetros. Pues tengo que hacer tantas pasadas. Y no lo pone. Y tampoco pone las dimensiones de las tallas. Es decir, que yo la talla... Mi talla lo he hecho en función de tal. He hecho la talla más pequeña, por cierto. Tejida en cuatro milímetros. Pero no te pone un dibujito en el que te dice, pues de la talla S. Tanto de aquí a aquí. Tanto del raglan. Tanto del brazo. Tanto de largo. No te pone nada. Así que le voy a mandar un email. Para que corrija el patrón. O si puede, que corrija el patrón y lo ponga. Porque es un patrón de pago. Así que me parecería correcto que tuviera un poquito más de información. Porque una cosa es que tú quieres hacer un patrón sintético. Para la gente que ya sabe tejer. Y porque es verdad que los países escandinavos los patrones son bastante sintéticos. Porque en general todo el mundo sabe tejer. Entonces no necesitan dar muchas explicaciones. Pero de ahí a no tener informaciones básicas. Como los centímetros de la prenda o lo que sea. Me parece un poco bueno. Que creo que al punto en el que estamos hoy en día en patrones de diseñadores independientes. Y todo el trabajo que ponemos todos. Tanto los testers como los creadores por supuesto. Como el público general que hace el esfuerzo de comprar y de support. De ayudar a los creadores. Porque nos gusta simplemente. No por ayudar. Sino porque realmente tenemos ganas de consumir este tipo de productos. Yo creo que debería de haber patrones de calidad. Si eres principiante no os recomiendo este patrón. Aunque es muy fácil de realizar. No os lo recomiendo. Porque os podéis encontrar un resultado que no os guste. Por el tema de que la atención no está. Y hay muchas cosas que no se han explicado. Es decir, no te va a explicar cómo hacer muchas cosas. Todo está puesto al mismo tiempo. Si sabéis tejer. Si no. O sea, si sois tejedoras habituales. Y que habéis tejido mucho y tal. Sí. Porque sois capaces de ver más allá de lo que te está poniendo. Pero si sois principiantes no lo recomiendo. De hecho yo. Que tejo bastante apretado. A nivel de talla me está bien. Pero el raglan lo hice una primera vez. Y me quedaba corto. Y de hecho creo que aquí lo vais a ver bien. ¿Veis? El raglan lo hace. Hace de las disminuciones cada vuelta del derecho. Y yo a partir de aquí. Tuve que deshacer. Y hacer las vueltas. Las disminuciones del raglan. Cada dos vueltas del derecho. Es decir, cada cuatro vueltas en total. Porque si no. No era lo suficientemente profundo. Para. O sea. El raglan que hice al principio. Me quedaba bien. Pero no me podía mover. O sea. Podía meter el brazo. Pero no tenía ninguna. Y ahora con este. Pues sí. Pues este ya es más. Lo veis aquí. Ya este. Es más. El raglan es más profundo. Y entonces ya. Tengo movilidad. Pero por eso. Porque. Como no pone. Eh. La muestra de tensión. En alto. Pues no puedes calcular. Cuanto. Cuanto te va a salir a ti. Con tu muestra de tensión. Y bueno. Pues. Que es un. Que a mí no me cuesta. Y sobre todo. Sobre un patrón pequeño. No me cuesta. No me cuesta. Deshacer y hacer. Y adaptar. Pero todo el mundo no sabe. Deshacer bien. Adaptar bien. Y hacer. Tener este tipo de cosas en mente. Así que. O en cuenta. Así que. Me gusta el resultado. Creo que me lo voy a poner. Es lo que yo quería. Pero el patrón. Si eres principiante. No te lo recomiendo. Y. Espero que. Si. Le mando el email. Que me. Tenga en cuenta. Las modificaciones. Que le propongo. Eh. Más que nada. Para ella. Para que. De hecho. El patrón. No ha sido tejido. Muchas veces. Se llama. Ginebra. Ginebra top. Creo. Pero lo pongo. En lo. En la. Notas. O en la nota de mi punk. Y. Digo. De. De. Mis ravers. Que por cierto. Mis ravers. Es. Ana. Valdous. Se pronuncia. Valdous. Pero se. Valdous. Con B. Eh. Bueno. Pues. Estos son mis. Proyectos. Terminados. Pasamos. Los. En progreso. Tengo. No se. He perdido la cuenta. Porque. Como he terminado uno. He vuelto a montar otro. Ya no se. Cuanto. Exactamente. Tengo. No soy monoproyecto con esto, como he sido con el Ginebra, que me lo quería quitar del medio y todo este tema. El rosa os recuerdo que es este patrón que tiene un raglan con florecillas, que es de la diseñadora francesa Ana de Anongabekaná. Os lo enseñé y todavía no había terminado el raglan, y aquí he terminado el raglan. Lo he puesto para hacer un stick, tal y como lo expliqué la otra vez, con el cardigan Air. Y he terminado el cuerpo, a falta de la liguilla. Lo que pasa es que lo he bloqueado, porque quería ver cómo reaccionaba esta lana, o recuerdo que era la lana Ulcentrum to Play, que es una lana sueca. Que me habían regalado una de mis amigos por mi cumpleaños, el año pasado, me decís hace un año. Lo que pasa es que me he dado cuenta que creo que es demasiado grande. Pero bueno, creo que... porque estoy tejiendo la segunda talla, porque siempre tejo más apretado. Y me dije la segunda talla, porque no quiero que sea muy pequeñito y tal. Pero aquí creo que hay un... no sé. Me lo pongo y parece grande, pero también porque tengo ese cable aquí. En fin, voy a terminar el cuello y... uy, el cuello. El cuerpo, con la liguilla y ya veré. De esta manera se va a quedar así, yo no voy a deshacer ahora para que sea más pequeño y nada de hecho. Un poquito más grande lo he pasado. Mientras que no sea más chico. Todo me vale. Bien, pues este es el rosa, que va avanzando un poquillo poco. Esta semana no sé si lo tocaré con el calo que han previsto. Como una lana súper lanosa, calurosa. No sé. Los calcetines que tenía en curso no los he tocado, pero he montado otros. Porque el otro día fui a un blind test, que es un... Bueno, aquí en Francia, o en el bar al que fuimos, es un concurso musical. Es decir, que ponen canciones y tú tienes que adivinar las canciones que son y tal. Entonces, es una cervecería. Bueno, una cervecería no a la GAT, tipo a la española cervecería, lo que sé. Sino que es una... No sé cómo se llama esto en español. Una brastilla, decía, hacen su propia cerveza, que eso está súper a la moda. Hacen su propia cerveza, entonces ellos venden su cerveza casi inexclusiva y otros refrescos y otras bebidas, efectivamente. Pero la cerveza que venden son las cervezas de su propia producción y tienen un local súper guay, súper bonito, grande y tal. Y hacen cada 15 días el famoso... el blind test este. Y bueno, es eso, un montón de gente, música... También música muy... Tanto música general como música francesa. Yo la música francesa no la conozco muy bien, o nada. Muy poco. Sobre todo la música más pop, porque mi madre no ponía música francesa, pero era música como más de cantautor, o más la música que le gustaba a ella, claro. Pero no la música rollo chunga chunga, o la música más, yo qué sé, como en España puede ser, Alejo Vago y el canto es loco, en plan, estas cosas, pero de los años, yo qué sé, de los años 80, 90, o 70, 80, 90. Yo, es una música que conozco muy poco, porque mi abuelo y mi abuela somos súper melómanos, y me ponía música clásica y música, pues eso, también cantautor, música de calidad, pero no tenía la música como más cultural, ¿no? Y más de la calle y de... Entonces, eso sí que me... ahí no conocía casi ninguna canción. Entonces, las amigas que tenía al lado mía, como, no conoces manganito, fulenito, y yo, en plan, no, o sea, hablo perfectamente francés, me confundo perfectamente con el ambiente, pero no... hay cosas culturales que como no he crecido en Francia, pues no conozco... no conozco, es así. Igual que en España, pues habrá cosas que a lo mejor, pues tampoco... no forman parte de mi cultura española al 100%, pero, bueno, como he vivido en España, sí que a nivel cultural soy más española que francesa, porque he vivido veintitantos años en España, contra cinco aquí, o sea, que... Todo esto para deciros que, como no tenía patrón fácil que tejer, pues monté unos calcetines. Y... son calcetines clásicos vainilla, ya habéis empezado por la caña porque era más fácil para empezarlos allí. Y son los calcetines que reconoceréis la tintorera de mi amiga Cindy Monchipshop, que es una tintorera francesa, que hace este tipo de lana magnífica, que hace rayitas por sí sola, y... y nada, pues tenía aquí un... Tengo varias madejas suyas de... de lana self-striping yarn, que hace su propia... que hace rayas solitas, y... y nada, pues decidí montar esta, que es un color de Navidad, pero para mí es un color más de verano, porque esto me recuerda al enlao... ¿Sabéis los enlaos estos de fresa y nata, o chocolate y nata? O sea, me recuerda a eso. Entonces, pues dije, buena poeta. Es una base merino nylon con estelina, brilla un poquito, no sé si lo veréis. Y... es bastante... bastante yo a nivel de los colores, me gusta mucho. Y nada, pues eso, que tejí... no tejí todo esto durante la... durante la... la noche, porque también bailamos y tal. Tejería a lo mejor hasta el rosas este como mucho, y ya lo de hecho, como es súper adictivo, pues he tejido un poquito por aquí, un poquito por allá, y al final ya he tenido... he tejido la primera caña del primer calacetín. Este es el color, y este es el color de contraste. Esta es la pelotita, y este es el contraste. El mismo rosas que hay dentro. Pues nada, esto es esto. Lo estoy tejiendo en Magic Loop, en mis agujas Illa Illa Sharp, en 2.25, si no me equivoco. Sí, 2.25, porque estas son mis primeras agujas Illa Illa. Y como veis, aquí, el Magic Loop no intenta zafarse así, de esta manera, y de esta manera que hace que tengas aquí una escalera, sino que vuelve y se junta, hace una cruz, y te permite tejer Magic Loop sin tener una escalera. Eso sí, hay que apretar en los dos primeros puntos, hay que apretar lo suficiente para que la escalera no se haga, porque haga esto no hace escalera, pero que el cable no lucha contra el Magic Loop, sino que más bien te lo favorece, o te ayuda. No está diseñado para ayudarte en Magic Loop, en hecho, es una constatación mía de haber utilizado varios tipos de agujas a lo largo de esos años de puntos. Bien. Al final, aquí en Magic Loop voy más rápido también, y creo que por eso también me gusta, porque en la pequeña, no sé, como el ritmo es diferente en la manera de coger, mientras que aquí, chum, tiro el cable, tejo, chum, tiro el cable, tejo, chum, tiro el cable, tejo, y al final voy más rápido. En una bolsita que me hizo mi madre hace un montón de años, antes incluso de que tejiera, bordado a mano, y con una telilla, súper chulo. Esto creo que es algo de Cath Kingston. Es muy, muy cute. Bien. Otro proyecto en progreso, bueno, os he dicho que los dos calcetines que tenía montados no los he tocado. ¿Esto qué es? Ah, tengo cuatro pares de calcetines. Absurdo. Y no tengo calcetines, pero bueno. Ah, y pues mira, no tengo muchos proyectos. Bueno, aparte de los calcetines que realmente no están en progreso, están durmiendo. Tengo este calcetín y tengo esto que empecé ayer, que es mi top linda, versión número 2. Ya tengo un primer delantero y estoy haciendo el segundo delantero. El top linda os lo he traído para que os acordéis, creo que os lo enseñé en el episodio anterior. Es este top que había hecho el verano pasado en Biobalance, que es una mezcla lana-algodón, que es un poco caluroso, es muy chulo y el rape, la caída es muy agradable y es muy agradable a llevar, porque es suavita cuando te la pones y cuando la lavas se suaviza muy bien, pero es un poco caluroso para ahora las temperaturas más altas. Entonces, me lo estoy haciendo en, perdón por el ruido, en cáñamo, en un hilo de cáñamo 100% de Lam Yams, se llaman canapa y es 100% cáñamo, como podéis ver, estoy haciendo el color en negro, que es el color 04, y eso, es 100% cáñamo, se la han incluso a máquina, a máquina digo yo, en la lavadora. Y en la caja del cáñamo te ponen aquí una pequeña noticia explicativa sobre el cáñamo y dicen que es una fibra utilizada desde hace más de 6.000 años. Es una fibra ecológica por excelencia y que se utiliza en todas, y que crece en todas las latitudes y todas las condiciones climáticas. Que no tiene, no necesita de mucha agua para crecer, ni fertilizantes ni pesticidas, es decir, que por eso dicen que es como más ecológica, porque crece. Es como una mala hierba que crece en todos lados, con todas las temperaturas, con todas, no necesita mucha agua, es como eso, una mala hierba que crece en todos lados, y entonces el cultivo es fácil, no necesita de mucho cuidado intensivo. Que como es una fibra que es hueca, es bastante refrescante, pero también mantiene el calor en invierno. Para personas que sean veganas, puede ser una fibra interesante también. Tiene propiedades antibacterianas y fungicidas. Y tiene capacidad de absorber la fibra, digo, la humedad corporal, que no siempre es el caso del algodón. También reflejan bien los rayos UVB y UVA. Y eso, también como es hipoalergénica, pues no te da alergia y mantiene las bacterias alejadas de tu cuerpo. Estoy traduciéndolo en francés, por eso parece que soy tontita, pero no, es que lo estoy traduciendo, porque viene en alemán, inglés, holandés y francés, porque Lang no tiene mucha presencia todavía en España, bueno, todavía, no tiene presencia en España, entonces no hacen el esfuerzo de traducir por español ni nada de eso, pero quizá, quizá en un futuro sí, no sé, es bastante resistencia y tiene una resistencia tres veces más alta a la del algodón con respecto al uso. Tiene poco impacto a nivel del planeta, ¿no? Y ya está. Y es 100% natural. Pues eso, el cáñamo. Os voy a enseñar, a ver dónde tengo... Ah, no, no lo tengo aquí. Tenía la muestra de tensión y una vez lavada... Aquí parece bastante tiesa, ¿veis? Se vuelve... ¿Veis lo que quiero decir? Pero cuando la bloqueas y la pones en plano, se queda totalmente plana, súper uniforme, tiene una definición de punto muy superior a la del lino alfama, por ejemplo, si lo habéis tejido alguna vez, os habréis dado cuenta que a lo mejor tejiendo las fibras vegetales tenéis como un punto más irregular. En el caso del canapa, la irregular, de hecho, no es muy irregular, no sé si lo vais a ver. Es bastante irregular. Pero yo tengo muy irregular también, así que no sé si eso os ayuda. Pero luego una vez que lo bloqueáis, sí, sí, sí que se regulariza mogollón. Y se queda bastante... Se queda plano. Y tiene una caída muy parecida a la del lino. Es una fibra... Ya la he visto tejida varias veces. Tengo una camiseta tejida por una de mis amigas en la tienda para enseñar el efecto y enseñar... Porque, claro, cuando lo veis en madejita, así, en ovillito, pues no dice gran cosa. Parece algo bastante rígido, que no tiene mucha caída y tal. Pero una vez tejido y una vez lavado, el resultado es increíble. No se desdobla mucho, la verdad. Pero, vamos, es un hilo que no es una lana, así que sí que puede estar llevado a desdoblarse más que una lana. Pero no tanto como me hubiera imaginado que lo hace... No tanto como me imaginaba, la verdad. Y es bastante agradable tejer. Somos muchas... Estamos haciendo un cal de este patrón en francés. Son muchas las que han elegido este hilo y la verdad es que todo el mundo está contento del resultado. Y nada, yo tenía ganas de tejerlo porque he vendido mucho. Bueno, o sea, he vendido mucho. Lo he estado vendiendo y todavía no había tenido la oportunidad de tejerlo. Así que ya tenía ganas de empezarlo. Y por eso quería terminar el ginebra rápido. Que he estado en monoproyecto con el ginebra para acabarlo y poder empezar este. Y bueno, la diseñadora que es Mademoiselle Petroni, que es amiga mía, se lo ha hecho en Burdeo y queda precioso. Y lo he visto ya... Se lo ha puesto ya varias veces echando conmigo y es que queda súper guay, súper fresquito. Te puedes poner algo debajo y el top o te puedes poner el top simplemente... No, queda muy guay. Es un hilo de bastante calidad y estoy muy contenta de haberme lanzado porque son apuestas que no siempre son fáciles. Porque como os decía en algunos episodios, aquí en Francia hay menos costumbre de tejer fibras que no sean lana. Y para mí es un poco siempre una apuesta arriesgada el decir, venga, voy a lanzar algo, pero cuando lo lanzo lo tengo que lanzar con patrones ya tejidos, ideas de patrones, un cal, un pequeño descuento para ayudar a que la gente diga, venga, venga, me lanzo, no sé qué. Y la verdad es que esto ha sido un éxito total en relación al hilo. Es muy guay. Ahora que veo las agujas, lo estoy tejiendo en madera porque en madera tejo menos suelto que en metal y entonces en este tipo de fibra me gusta más tener un poquito de... como también un hilo que se te va rápidamente, se escapa rápidamente, pues en madera me da más seguridad. Estoy utilizando la Symfony de Nid Pro y como veis el cable, pues ya lo conocéis seguramente mucho, el cable que tiene... que es súper duro. O sea, que opone mucha oposición. Da mucha oposición a movimiento, o sea, es muy... Y como veis, si hago intento Magic Loop, no se rejunta aquí, sino que él se separa y lo que hace es querer luchar porque tiene mucha... no sé, tiene poca flexibilidad. Bueno, para cosas como esta, que no voy a hacer Magic Loop, me viene estupendamente bien porque es un hilo que mantiene, me viene el tejido, aunque eso siempre está bien. Al final tiene varios tipos de materiales, uno para testear, que es lo que más nos gusta, pero al final siempre está bien tener un poco de todo porque todo puede tener un uso diferente. Por ejemplo, yo con estas agujas jamás voy a tejer moher porque el moher aquí se engancha, por ejemplo. Entonces para eso voy a tener mi chabu o mi yahilla. Mi yahilla corta, que es el kit que yo tengo, la voy a utilizar sobre todo para pequeñas... los cuellos, para los gorros, para las pequeñas circunferencias. Mi Mi Pro, por ejemplo, cuando tengo cosas que resbalan mucho, utilizo las de madera porque así resbala un poquito menos y tengo más control sobre el tejido. Es decir, al final todo tiene un uso y todo gusta para diferentes ocasiones. Yo no soy de una sola marca y solo juro por eso, aunque reconozco que el cable chabu es mi cable favorito porque el de yahilla con el tiempo al final se va quedando con los pliegues y se queda un poquito más feo, mientras que el de chiabu no es el caso. Pero si no, a nivel de las aguas, me gustan muchísimas agujas. Me gusta el metal de la yahilla, me gusta el metal de la chiabu mucho y me gusta la sinformi de madera. Quizás las que menos me gusten sean las drops o nova metálicas, que exactamente las tengo, que tengo mitad, no, a mitad, a veces no, a veces no, a veces no, a veces no. Mira, os voy a hablar de las aguas y punto, porque al final... Estos son todos los kits de aguas que tengo. Tengo el chiabu de metal, este es el kit pequeño, es decir, que va del 2,75 al 5, están todos llenos de pelo de gato. Este es el que quizás más utilice en general. Tengo el yahilla, también del 2,75 al 5, pero en aguas cortas, es decir, en las 10 centímetros, que eso es lo que decía, que los utilizo como más para pequeñas cosas, en plan cuando un top down empieza por el cuello, pues lo monto aquí con las aguas, con el cable de 40, pero también de vez en cuando también, o sea, imaginaros que necesito montar un proyecto en 3,75 y que todas mis 3,75 están ocupadas y no tengo las yahillas ocupadas, pues me da igual, cojo y está, no me resulta diferente de... De hecho, ¿quién fue? Sí, fue Antonio de Bigel Knits, hablaba de que él utilizaba las cortas para todo y es que para mí, a mí me resulta lo mismo, yo la puedo utilizar perfectamente para todo, sin que me cause problemas. También tengo algunas largas de yahillas que solo he ido comprando aparte y también tengo algunas muy gordas de yahillas que también las he ido comprando aparte. Así que ese es el kit, así lo tengo, de yahillas. Que compré el kit y bueno, ya como te queda sitio de sobra para ir poniendo, pues a medida que voy comprando otras puntas o que voy necesitando otras puntas de aguja, pues las meto todas aquí. Este es el yahillas. Luego tengo el kit Nid Pro, que lo tengo en este estuchito, que es un estuchito que venden Nid Pro, y tengo todas las Symfony y todas las novas, que las novas son las de metal. Estas quizás sean las que menos utilizo, pero utilizo mucho las novas en grandes tallas porque son... Porque sí, porque en las tallas grandes me gustan porque deslizan más que las Symfony, ¿veis? Las Symfony también las tengo en talla grande, 7, 8, 9. Las 9 nunca las utilizo, 7, 8. 6, 7, 8 es lo que más utilizo. Entonces, en estas como que resbalo un poquito más, o no sé por qué, o que aquí yo a lo mejor tengo más tamaños grandes, y estas sí que las utilizo más. Pero estas no las utilizo casi nada, pero casi nada. Y aquí, como veis, tengo los cables y todo eso. Este estuchito está muy bien porque tiene un montón de sitios y tiene el este para los cables. Esto lo tengo en la tienda online, si lo queréis hecho en mi chaza. Y son impresiones hechas a mano. Bueno, está muy bien, lo tengo desde hace un montón de tiempo y desde hace ya dos años, y la verdad es que es bastante práctico. Más práctico, incluso diría yo, que los otros de Iya Iya y de... Porque a mí lo que no me gusta de estos, tanto el de Iya Iya como el de Shabu, tienen un bolsillo externo, que ahí es donde meto los cables. ¿Qué pasa? Que como es un bolsillo, no ves bien lo que tienes, lo tienes que sacar todo, tienes ahí todos los cables enmarañados. Mientras que en el de NIT Pro, que en verdad soy tonta, debería de comprarme otro como este y meterlo todo en... Bueno, tengo una opción. El de NIT Pro lo tenéis aquí, está separado y es transparente, lo cual lo veis todo bien. No sé que me resulta más práctico que estos. Aunque este de Shabu me gusta bastante porque caben bastantes aguas. Y de diferentes tamaños. Solo tengo esto, pero tiene todo esto, todo esto y todo esto. Porque este es el mismo kit, en la misma bolsita que te dan en todos los kits. Ya sea el completo, el de 10 centímetros, el de 13 centímetros, etc. Estos son mis tres juegos de agujas, que al final los tengo siempre aquí en mi bolsa, porque siempre al final los utilizo todos, para una cosa u otra. Y en esta bolsita tengo mis agujas de calcetines, que aquí tengo un Popurré. Tengo unas Shabu de 2 milímetros, las Adi, que también las Adi me gustan mucho para las calcetines. Tengo unas IA IA en 2 milímetros. Estas son las verdes, no son las Sharp, son las Teal, las normales. Pero que vamos, que bastantes son puntiagudas también. Y estas son las únicas mini que tengo, que son 3 milímetros. Que son Adi. Los cables dorados son Adi. Y nada, en esta bolsita, pues tengo los cables de aguja. Eso es lo que yo tengo. Y eso es lo que utilizo. Ya está, los proyectos acabados... O sea, los proyectos en curso están ahí. Proyectos en futuro, pues, tenía el Jane, ya lo he montado. Y poco más. Cosas que irán surgiendo a medida que, yo que sé, que me hagan dando ganas y tal. Y de momento creo que ahora voy a ser bastante monógama con el Jane y con los calcetines. Porque voy a tener algunas salidas y algunas Night Night y cosas de estas. Y entonces me llevaré a los calcetines para ir tejiendo, en plan, sin tener que pensar. Os voy a hablar un poquito de hilado, porque tengo dos proyectos terminados en hilado. Los proyectos en curso que os enseñé la última vez. Mílima deja de 100 gramos, que por fin, después de 6 meses, ya he acabado. Es bastante chula. Es bastante chula. He hecho un chain plight, lo cual al final acaba como si fuera 3 cabitos. Y tengo que tener una fingering. No he pesado ni medido cuántos metros tengo, pero aquí tengo fácilmente más de 400 metros. No sé qué voy a hacer con ella. Ni idea. Admirarla de momento. Creo que le he puesto un poquillo demasiado de torsión, pero muchas veces dejándola reposar varios meses, la torsión se libera y se queda bien. No me gusta tejerlas justo después de haberla acabado, porque eso todavía está como un hilo demasiado fresco. Y esto, a medida que veas ya estando aquí, se va a relajar y estará listo para tejer. Y nada, tiene unos tonos muy chulos. No sé si lo veis sin foca. Y luego el segundo que acabé fue el mini, que por cierto, era como este. Este seguramente lo empiece pronto. Son pequeñas baths de 25 gramos de una chica que se llama... Bueno, su empresa se llama Spin Jones. Creo que está en Reino Unido. Creo no. Está en Reino Unido y le compré estas dos. Esta que era un gradient y... Y esta que no es un gradient, es simplemente una mezcla. Aquí veis el gradient. El gradient como un degradado, ¿no? Va como del azul este clarito gris a azul más oscuro, así. Y en la bandeja, pues eso, se queda... Se queda como de rayas, pero es un degradado. No tengo ni idea de lo que voy a hacer con esto. Quizás estaría chulo, estaría guay, como en un gorro, por ejemplo, hacer rayas o un jacat y utilizar esto como un color y un color liso de otro color. Y entonces se ve como el degradado de esto en contraste con algo liso. Esto sí que me ha salido estupendo. Estoy muy contenta del resultado de ese hino. Bastante, no sé, bastante regular, bastante suave. Es un merino con un poquito... ¿Veis las puntitas que veis de marrón? Es seda, seda bruta. No sé, bastante, bastante bonito. De momento se va a quedar aquí y... Y listo. Y a reposar. Esto... Uf, estoy súper contenta de hacerlo, como dije. No me gusta... O sea, no me gusta... Me cuesta mucho tejer... Uy, tejer... Hilar grandes cantidades porque me resulta muy aburrido, monótono. Y... Sobre todo si lo haces en fin... O si tu producto final quieres que sea un fingering. Porque tienes que hilar muy fino, muy fino, muy fino. Para luego poner varias capas juntas. Es decir, varios hilos juntos. Y que te dé un fingering o un fingering sport. O lo que quieras obtener. Y claro, tienes que hilar muy fino y tarda mucho. Pero... Pero bueno. Una vez hecho, pues estás contento y... Y... Estos son mis dos terminados. También tengo terminado 20 gramos de fibra cruda que voy a teñir. También misma técnica. Three ply. Eh... Chain ply. Porque no me quedaban bobinas. Pero también que lo que se trataba era de liberar bobinas para poder hacer otros proyectos. Ya he conseguido liberar dos. Entre tanto, me he comprado una nueva porque... Porque se me quedaba corto el hecho de bobinas y no podía hacer otra cosa. Y he empezado... Y perdonad por el ruido de plástico. Pero como sabéis, la fibra la meto en plástico. He empezado otro proyecto. Otro proyecto. Que esto es Shedland. De un intercambio... El intercambio Fibershare que hice... Antes de... El otoño pasado. Y lo estoy hilando en... Cobble... 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 No me acuerdo como se llama ese. Es más fino que el lace. ¿Veis? Este es el grosor que estoy hilando. Bastante fino. Porque... Voy a hacer un three ply. Es decir, tres hebras. Y voy a hacer un verdadero three ply. Es decir, voy a hilar tres bobinas diferentes. En esta habrá una cantidad. En esta otra. En esta otra. Y de estas tres juntas voy a crear un hilo. Voy a poner las tres juntas. Y voy a crear un hilo con esas tres hebritas. Porque lo que quiero hacer... Es un... Una técnica que se llama fractal. Que en un mismo hilo. Tiene como diferentes colores. Os pondré una... Un link en las notas del podcast. Hacia una cuenta de Instagram de una chica. Que casi solo lo que hace fractal. Y podréis ver un poco lo que es. Si os interesa. Entonces esto es una... Era una mecha de 60 gramos de Shetland. Tenido a mano por la chica que me lo... Con la que hice mi intercambio. Y la he dividido en tres. Aparte es más o menos igual. Una, dos y tres. Y pues voy a... A hacer el fractal. Ya está. Esta fibra... Estaba pensando que esta fibra... La hilé ya... La hilé una parte de la fibra... Hasta aquí. Se cae todo. Ese es el problema también de los plásticos. Que como son lisos, se caen todos. Entonces si toco algo, se cae. Por eso necesito comprar cajas para meter. Esta fibra ya la hilé. Me había regalado como dos partes. Y una era más oscura y otra más clara. Entonces por eso la hilé separadamente. Y esta me salió como una sport deca. Esto lo hice en navidad. Que también hará como rayitas. No es una fibra súper suave. Pero es una fibra bastante agradable de hilar. Se puede hilar bastante bien fino. No es... Yo no tengo una técnica súper profesional. Ni es súper... Uh, que hile fino, ¿no? Es que con eso es súper fácil hilar fino. Y además es más fácil hilar fino que hilar gordo. Porque hilar fino controlas muy bien la cantidad que le vas dando a la fibra. Y casi siempre puedes dar... Es más fácil dar poca fibra que dar todo el tiempo un montón de fibra. Para que tu hilo gordo sea siempre regular. No sé cómo explicarlo. Es más fácil de controlar dar poca fibra que dar mucha fibra. Y que toda la cantidad que estés dando sea regular. Sea siempre la misma. Para que el hilo gordo, entre comillas, te salga de lo más regular posible. No sé si entendés lo que... Si es claro lo que quiero explicar. Pero bueno, aquí el resultado no estuvo mal. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Es decir, coger una fibra que tenga en mi stage. Y no tener proyecto ninguno. Ni pretensión ninguna. Y coger, cambiar de bobina. O digo, de polea. O de lo que sea. Y decir, venga, a verlo. Ahora voy a intentar hacer una deca. Pum, pum, pum. Y en pequeñas cantidades puedo tener madejitas rápidamente. Que luego no me sirven absolutamente a nada. No, sí, seguramente hay... Lo que pasa es que estas cosas no hay que tenerle prisa. A menos que tengas una fibra que hayas comprado que quieras hacer un chal. Y entonces sí, pum, la hilas y haces el chal. Pero si no, ya encontrarán nuestro proyecto. No tenemos prisa. Bueno, pues este es mi proyecto de hilado actual. Y hasta aquí. Hasta aquí todo lo que he hecho. Que es bastante. Me doy cuenta que he producido bastante. Está bien. ¿Qué os iba a decir? Ah, ya cambiando de tema y saliendo del tema de podcast. Por eso que ya os lo he presentado todo. Por eso os quería decir que el 24 de agosto hemos con mi madre organizado una segunda jornada de Chiclana Teje. Es decir, una quedada tejeril en Chiclana. Vamos a hacerlo en el mismo sitio que el año pasado que fue en el Pico de Oro. Que es un restaurante... Bueno, realmente es como un sitio de... Ay, ¿cómo se llama esto? De eventos. Y organizan comidas, bodas, bautizos, comuniones. Y el sitio es bastante agradable. El año pasado nos tocó una levantera. Es decir, viento del este bastante fuerte y bastante desagradable. Que no te permite estar en la calle, ni en la playa, ni en ningún sitio. Que sea el exterior. Y entonces, estuvimos la suerte de haber reservado la sala. Que tenía aire acondicionado y estuvimos fresquita, agradable. En el sitio se come muy bien. O por lo menos el año pasado comimos muy bien. Y yo ya había comido ahí otras veces y se come bien. De hecho, había hecho ahí mi comunión de cuarto de la ESO. Aunque fijaos. Y se come muy bien, se está muy agradable. Tienen sillas cómodas, mesas cómodas. Y el año pasado nos lo pasamos muy bien. Pasamos un buen día allí. Y con mi madre pues hemos decidido de organizar una otra quedada este año. Porque este año también voy a Chiclana una semana. Y nada, es el 24 de agosto, es un sábado. Es el sábado antes de que me vaya. Y por cierto, tengo que comprar los billetes hoy. Y bueno, pues eso que lo organizamos. Y bueno, voy a lanzar una newsletter con toda la información y el Doodle de inscripción, es decir, el sistema de inscripción, el miércoles. Si os queréis inscribir a esa newsletter que saldrá el miércoles, tenéis el enlace de mi perfil de mi Instagram. Le dais, vais a mi Instagram, Lana y Tricot. Pincháis en el link que tengo y ahí os va a poner newsletter, Chiclana teje. Os metéis, os inscribí en la newsletter y el miércoles recibí en vuestra... En vuestra... En vuestra mail, mail de mi parte con toda la información y cómo inscribiros. La comida... Este año lo hemos pensado de manera diferente y está muy guay porque os proponemos... Nuevas cosas, ¿no? Os proponemos la jornada en sí, que es de 12 de la mañana a 7 de la tarde, con la comida incluida. Y la comida y la sala nos cuestan 15 euros por persona, es decir, que si queréis venir son 15 euros. Pero os proponemos también dos cosillas extras. Una son talleres, es decir, que la jornada normal es de 12 a 7, pero mi madre y yo os proponemos dos talleres diferentes de 10 a 12. Es decir, que de 10 a 12 tenéis la opción, si queréis, de hacer talleres con nosotras. Un taller será de calcetines toe-up, es decir, de puntera a la caña con talón de última hora que se lo dará mi madre y el otro, que será de stick, lo daré yo. Bueno, esos dos talleres separados de 10 a 12 os podréis inscribir si os interesa, si os apetece y también costarán 15 euros. Es decir, que 15 euros el taller y 15 euros la jornada, 30 euros. Por una jornada en la que podéis aprender, tejer, conocer gente, pasároslo bien y estar, no sé, pasando una tarde buena de verano tejiendo. Y yo daré stick con máquina y con crochet y mi madre, pues eso, el calcetín con la puntera de última hora. Pero si no queréis asistir a talleres, tenéis la posibilidad de venir solo a la jornada y no hay ningún problema. Y además, durante toda la jornada yo tendré cositas de la tienda, lana y accesorios de la tienda. Haré una pequeña selección, lo meteré todo en una caja antes de venirme. Y ahora, pues eso, el calcetín con la tienda, lana y accesorios de la tienda, lana y accesorios de la tienda, lana y accesorios de la tienda.